Con la finalidad de crear propuestas que beneficien al teatro michoacano, se realizará un programa sobre identidad del teatro latinoamericano. El objetivo general sería delinear un concepto operativo de identidad y pertenencia del teatro latinoamericano actual dentro de la comunidad teatral michoacana, a través de un espacio que nos lleve a la reflexión y deducción con las aportaciones de creadores y expertos de diferentes países de América Latina radicados en México. Este evento tiene como objetivo motivar a todos los interesados en esta disciplina para la creación de una identidad teatral en América como una forma de divulgación, promoción y difusión del teatro latinoamericano. Para construir lo que sería el encuentro, se realizará un evento previo. Usando como base de discusión del teatro mexicano, se busca reposicionarlo a nivel nacional e internacional, con la finalidad de dar fuerza al quehacer artístico-cultural de Michoacán. En materia de música, en materia de cine, en donde tenemos festivales que tienen una connotación nacional y trascienden posicionar el teatro en un referente para que complemente estas acciones a partir de reunir en Morelia a los mejores exponentes. Este programa de identidades del teatro latinoamericano se realizará del 4 al 8 de septiembre en la Escuela Popular de Bellas Artes, Foro, La Bodega y Teatro Ocampo. Con información de Linda Becerril, informa Cuasar TV.